Y yo le tiré al perro, como yo no tenía fuerza para tirar el perro, para tanto, para luego el perro nos derré para que no le viera y a la tierra. Y yo, cuando, yo ya lo matamos a por nada. Yo tenía que meter un porra fuerte en un de pie. Pero.